Esta es la cúpula secundaria, y esta es la cúpula principal, y estas son nubes. ¡Miren esas nubes! Ya todo listo hoy día, logré hacer todo, y ahora voy a juntarme con un oyente del podcast, y hay mucho taco, así que estoy atrasado, lo siento Virgilio. Cuéntame, ¿dónde estamos? Estamos en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias. Bueno, aquí estoy editándome, me di cuenta que hay algunas cosas que no hacen mucho sentido por la forma como lo grabé, hay que superarlo. Virgilio me llevó a conocer a la gente de Ciencias Planetarias en la Facultad de Geología. Mañana los voy a ir a ver nuevamente, que va a ser hoy día para ti, que estás viendo este video. Ya estábamos hablando de los lugares donde se está haciendo Ciencias Planetarias, desde la Geología, y Chile no es uno de esos. No, y debería tener un grupo. Porque a veces es difícil, porque la gente dice, pero ¿ciencias planetarias para qué? La última estudiante, cuando le preguntaron en la casa a mí, Amor, ¿y qué estás estudiando? ¿Qué es tu tesis de grado? Dice, Geología Marciana. Trataron de sacarle de la universidad, creyeron que estaba... ¡Logado! Para hacer Ciencias Planetarias, usted no necesita tener ni un satélite, ni un cohete. La información está aquí en la web. Síganlos, porque están haciendo cosas bien interesantes en Geología Planetaria. No se nota, pero tiene relieve. Cuéntame, ¿hace cuánto escuchas el podcast? Hace seis meses. Oye, los he revisado todos, o sea... Es preciosa esta universidad, es muy bella. Es muy grande, además llevo caminando harto rato para llegar a la salida. Aquí en Bogotá me han dicho que tengo que conocer el sector de la Candelaria, que tiene cosas históricas muy bonitas, y el Cerro Monserrati, donde voy a ver desde arriba toda la ciudad. ¿Y se puso a llover? ¿Mejoró? ¿Mejoró algo? Buenas tardes, ¿no está funcionando? Yo no soy mucho de ir a restaurantes y cosas, pero miren este plato. Carne de cangrejo azul. Estuvo muy buena la comida, y yo generalmente no hago eso, porque es un restaurante muy elegante. ¿Pero qué es lo que sucede? Esa cena con todo me salió a 15 dólares. Y yo estaba pensando, si a veces lo hago, que yo he estado varias veces sobre los 3.000 metros, pero yo creo que esta es la primera vez que me tomo una cerveza sobre los 3.000 metros. ¿Y tú? ¿Te has tomado una cerveza a esta altura? Y además la vista que tenés local, mientras comía, hice un timelapse. Espero que te guste. Me hacía bonito grabar con este fondo. Oye, quería... La gente no lo mira cuando está con una cámara así. Quería mostrarte también cuando llegué a Bogotá, que conocí el Observatorio Nacional con Santiago Vargas. ¿Qué tal? ¿Y tú? Qué gusto verte. ¿Cuándo ya puede? Para ir al observatorio hay que cruzar casi que toda la universidad del observatorio queda en un extremo. Y allí pues vamos a ver las dos cúpulas de observación que tenemos. Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Aquí en la Universidad Nacional en Bogotá. Ahí ya está, miren. Estamos acercándonos. Ahí está la cúpula. Pero yo creo que miren el cielo. Instrumentos que tenemos los usamos para hacer prácticas estudiantiles. Aquí tenemos a un estudiante maestría. Hola. Aquí tiene unas joyitas. Sí, aquí tenemos nuestros telescopios que usamos para las sesiones que hacemos de puertas abiertas. Ah, bueno, esta es toda nuestra colección. Cuando yo empecé a hacer mis primeras charlas, uno seleccionaba las diapositivas que quería. Aquí no está lloviendo para poder abrirla. Quédate quieto, no te caigas. Ahora sí está mejor el balance de blanco. Es impresionante como está casi horizontal. Sí, está en gota. Bueno, ¿qué puedo hacer? Espera que está en gota. Este es nuestro gimnasio. Lo tenemos acá porque este sitio estuvo prácticamente cerrado como 60, 70 años. Pero ahora otra vez estamos haciendo prácticas con estudiantes y de hecho este telescopio lo estamos usando mucho más que el otro. Quiero aprovechar de mostrarles aquí gracias a lo que me está permitiendo Santiago en el lugar que estamos porque si se fijan el eje norte-sur donde tiene que apuntar en este caso al polo norte-celeste es este. Está casi horizontal. Es impresionante, nunca había visto algo así. Están en el ecuador. Están cuatro grados. Horizontal. Este es el cuarto oscuro. Entonces aquí tenemos prácticas de revelado análogo y también hacemos prácticas de espectroscopía pues para que los estudiantes vean el espectro de diferentes gases con lámparas de calibración. Aquí entonces estamos preparando la... Esa lámpara que es de helio. Este es helio. Este es helio, eso. No sé si se lo puede poner a la cámara. Sí, claro. Pues mide lo primero, así como se ve. Esa lámpara que es de helio. De helio. Entonces tenemos el segundo elemento de la tabla periódica. Y ahí lo que vemos entonces es a través de una rejilla de difracción la luz atraviesa la rejilla y se descompone en los colores que estamos viendo ahí. Yo tengo este, lo mostré en un episodio anterior. Desde un hermoso espectroscopio. Vamos a seguir mostrándoles cosas. Es en la terraza. ¿Una antena qué? Una antena log periódica. Es decir, que los palitos que vemos que están puestos transversalmente van cambiando su longitud de forma logarítmica. Miren esta reliquia que hay aquí. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a nuestros auditorios. Los sitios en donde nosotros damos clases. Con Santiago vamos a grabar un episodio del podcast. Sí. Que no va a salir todavía porque ya he grabado varios, pero sí va a salir en algún momento. Perfecto. Vamos entonces a grabar. ¿Astronomía y algo más? Siempre. ¿Sí? Sobre todo en Colombia. ¿Azúcar? Nada. De todos los lugares donde podríamos grabar el podcast, miren dónde lo vamos a grabar. Miren qué bonito. Lleno de libros. Me encantan los libros. Acabamos de grabar el episodio del podcast. Estuvimos muy, muy bien. Es una charla muy amena y espero que el resultado les guste. Y bueno, yo también fui el seguidor de Ricardo y lo voy a escuchar seguidamente porque se aprendió un montón. Muchas gracias por este tiempo. Quería agradecerle a todos los que están participando en el concurso, dejando sus comentarios en el video de ayer, no en el de hoy día, en el de ayer. Si no lo has visto, velo. Y lo voy a escoger absolutamente al azar. Hay páginas web donde yo pongo el video y elijo un comentario al azar. Después yo reviso si estás suscrito al canal y si compartiste el video. Y ahí elijo el ganador. Lo voy a hacer mañana. Así que todavía tienes tiempo para participar si no lo has visto. Deja tus comentarios. Aquí entonces tenemos todos los elementos para hacer el revelado análogo. Algo que ya no se hace. Que ya no se hace. Pero que es muy interesante. Es un proceso muy bonito.